Cuando los negros africanos fueron cazados en las llanuras del África, los componentes materiales de su cultura se quedaron atrás en sus poblaciones de origen. Trajeron consigo muchos elementos de la misma, que fueron gradualmente adaptándose a los nuevos entornos, donde con los años se fueron asimilando a otros aspectos materiales traídos de África. Los españoles no cedieron fácilmente al uso del caballo, ser caballero significaba montar al caballo, y el noble bruto había probado ser un enorme auxiliar durante la guerra, así que para el uso de los indígenas trajeron burros, y al mezclarse resultaron las mulas, más aptas para la carga y el camino. Dieron lugar a diversas actividades, pero cuando los terrenos de la cuenca media se llenaron de ganado mayor, los negros y mulatos se subieron al caballo, para auxiliarse en sus labores de arreo, en los atos que vagaban por las sabanas y bajiales. Así, se volvieron diestros en las funciones de vaquería, y diestros también en la crianza, adiestramiento y el raje del caballo. Sujieron los caporales de las casas grandes, y los vaqueros de la peonada que se fue ocupando del chapoleo de los potreros, reforzar cercas, arrejar y marcar animales con el hierro candente del fierro del hacendado. Otro tanto se hizo en las ordeñanzas, donde se aprendió a beber la leche bronca, caliente, adresada con un pilón de panela y un chorro de aguardiente de caña. Cuando la colonia se terminó, se mantuvo en las haciendas gonaderas la carencia por el ganado y sus artes, porque no todo era trabajo. Hombre y caballo trabajaron en los embalses para conducir cientos de cabezas rumbo a los puntos de embarque. Este cruce de ríos y arroyos abundantes en el sotamento, se conserva hoy como actos festivos en las fiestas tutelares en Chacaltianguis y Tlacotalpan. De la misma forma, los recios caballos del campo fueron partícipes de las fiestas de los pueblos, que desarrollaron una marcada afición a las cabalgatas, rodeos y suertes de charrerías, como los torneos de cintas, comunes en las fiestas tutelares de varios pueblos. Se quedan en los fandangos los zones alusivos a este mundo del vaquero sotamentino, como el torito y el toro sacamandú. Gracias.